Música Gerardino, hoy te invitamos esta maldición Vas a mojar contra tigres Se van las épocas de miseria Se van las épocas de vergüenza Vienen las épocas de bonanza Las épocas de goles Las épocas de un gran delantero Hoy, Gerardino, aquí en la recepción Hacemos este ritual para quitarte todos los males Se acabó el ridículo Se acabó todo Hoy, Gerardino, te vamos a despertar Hoy despierta la bestia Hoy despierta un delantero que se va a hacer grande Hoy te quitamos toda esa sal que has tenido Desde que llegaste a México Nadie te ha comprendido Todos piensan que no eres un buen delantero Pero hoy, Gerardino, te limpiamos Te quitamos todos los males Hoy, Gerardino, te vas a convertir en un gran delantero En un goleador para Santos En ese número 30 que llevas Hoy le pasamos todas esas malas vibras A los delanteros de los Bravos de Juárez A los delanteros de los Tigres A Guiñac Hoy te traemos la calidad de Julio Furch De Jerez Borgetti De delanteros como Pues no como Carlos Ochoa Pero como el mismo Jonathan Rodríguez Hoy, como Oribe Peralta Hoy despierta, Gerardino Despierta, por favor Hoy damos inaugurada El buen momento de Ignacio Gerardino Hoy Gerardino se va a convertir En un excelente jugador